¡Bienvenidos a Machuca Hidalgo! En la bella Irosa, en la capital de este bello estado Y únicamente venimos a un lugar que seguramente les va a encantar Porque nos lo recomendaron bastante Un lugar exquisito que vamos a deleitar el paladar Así que bueno, pues ya se la saben, acompáñenme porque está recomendable Y por cierto, esto no es una recomendación pagada Así que bueno amigos, pues ya se la saben, ¡vámonos! Y bueno amigos, pues nos encontramos aquí en el centro de Pachuca Con Daniel Jiménez, fotógrafo profesional Para cuando ustedes vengan y lo encuentren Hace unas increíbles fotos Y bueno, pues cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? A la fotografía llevo dedicándome alrededor de unos 4 años ¿4 años? Y aquí te pueden encontrar en el centro de Pachuca Es de vez en cuando, así que pues nada Ahí mi amigo les va a estar dejando mis redes Para que cuando quieran las fotos, me puedan mandar mensajes Perfecto amigos, pues aquí se los dejamos Amigos, uno de los lugares donde tienes que venir a comer aquí en Pachuca Hidalgo Es en el restaurante María Bonita Comida Mexicana Que la verdad está increíble, nos lo recomendaron bastante Y bueno, pues los invito a que me acompañen a degustar estos platillos ¡Vámonos! Y ven además como nos recibieron en este lugar todo delicioso Unas tostaditas de betabel, de pápalo y de ajonjolín Acompañados con mole huasteco y queso de zumpango Acompañado de este pulquito cortesía de la casa Increíble, muy rico Bueno amigos, pues ahorita nos están dando a probar unos mezcalitos de sabores Que la verdad están deliciosos Ahorita vamos a probar el de maracuyá Ay no hombre, riquísimo Sabe mucho a la fruta y bueno pues obviamente al mezcal Está muy rico, recomendable Este es uno de los lugares que debes visitar cuando te encuentres en la capital hidalguense Ya que tiene diferentes platillos de la comida típica mexicana Y cabe resaltar que la amabilidad y la atención en este lugar es increíble Ya que además de consentir el paladar te llevarás una experiencia única Y es por eso que al recomendármelo demasiado decidimos ir especialmente a Pachuca Y comprobarlo por cuenta propia Ese cocción prolongada se compacta de manera Para que todos los jugos y todos los aromas se conserven Y para protegerlo de esta cocción tan prolongada Va entre pencas Entonces quien recibe la agresividad del fuego es la penca del maguey Pero a su vez sirve para proteger la carne Entonces queda de una suavidad extraordinaria Conservando sus olores, sus sabores Y se hidrata con el consomé Es un platillo de fiesta, de fiesta huasteta Pues llegó nuestro molcajete Vean nada más Bueno amigos pues vean nada más lo que nos vamos a deleitar el día de hoy Y empezamos con nuestra pausa Está muy carito Algo muy interesante de este lugar es que tienen un spot para tomarse fotos Y te puedes caracterizar La verdad está increíble vean nada más Así que ahorita nos vamos a tomar la foto correspondiente Y bueno amigos pues un lugar muy recomendable Este lugar se encuentra ubicado en la carretera México-Pachuca Kilómetro 77 Frente a la estación del Tuzobús Gabriel Mancera Amigos nos acaban de traer unas mescalinas Que la verdad están riquísimas Esta de fresa y una de mango Que en verdad amigos cuando vengan las deben de probar Y bueno amigos como les comenté hace un momento Aquí tienen un spot muy mexicano Para que se puedan tomar muchas fotos Y después de habernos tomado Nuestras respectivas fotografías Quiero comentarles que este lugar está abierto De miércoles a domingo De 8 de la mañana a 6 de la tarde Recomendadísimo La verdad un trato excelente Y la comida ni se diga Chulada En verdad increíble Así que bueno amigos pues Un punto más que visitar En Pachuca Hidalgo Bienvenidos a María Bonita Sí señor Chulada 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 Chulada